Música 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 Anoche, mientras la neblina caía, un portentoso par de caballos jalaban un estupendo carruaje, del que descendió una dama muy coqueta, desplegando su vestido de seda fina. Aquella delgada señora entre las manos traía cientos de pliegos de papel de china. ¿Qué embrujo haría que ese inerte papel se transformó en delicadas flores amarillas? Sutil aroma inundó el entorno, era un perfume conocido, olía a cempasúchil y flor de lirio. A incienso, olía a ahogar de los que se han ido. Su llegada no era error, tras ella diminutas luces la cubrían, había en el ambiente neblina y alegría. Los guardias de la UB solo le sonrieron y amables le dijeron, Bienvenida a Jalapa, Doña Catrina. Jalavera número 1 Una colaboración del Dr. Daniel Hernández Baltasar del Instituto de Neurietología de la Universidad Veracruzana. Vaya, vaya frío Doña Catrina, que nos vino hoy a regalar. Sepa usted que no por eso, vamos todos a Jalapa. Bueno, tal vez un poco, pero tenga usted piedad, prometemos que al arreglo de los altares hemos de darle celeridad. Hoy consulté con mi abuela, si este era el frío a esperar. Convencida me dijo, nada de eso, aquí hay gato que encontrar. Eso sí, eso sí, a la fuente directa fui a consultar. Oiga Doña Catrina, le dije, está enojada, por eso envía este temporal. Ja, 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 rióse acercándose, poco a poquito, para en el oído confesar. Nada de eso, mijito, solo es pretexto para que todos se puedan abrazar y que recuerden que junto a la familia deben de estar. Hay calavera, hay calaverita Catrina. Calavera número 2 Una colaboración del doctor Daniel Hernández Baltazar del Instituto de Neurotología de la Universidad Veracruzano. Si quiere, se pueden ir acercando. Sería súper bonito que pudiéramos bailar este son que se llama El pajarito verde, que se toca mucho en las comunidades de lo que llamamos la Huasteca Baja, de las comunidades de Platón Sánchez, El Higo, Tantoyuca, Tempoal. La música y la danza es la forma de comunicarse con los que nos aprecieron. Es la forma de invitarles a que vengan al plano terrenal donde ahora estamos. Es la forma de invitarles a que vengan a degustar las viandas, que son tradicionales de esta época. Entonces, la música, solo la música no tiene sentido sin la danza, entonces no vamos a tocar si no vemos ahora mismo aquí dos filas de bailadores que se van a poner y que vamos a aprender a bailar El pajarito verde. ¿Quién se anima? Es muy fácil. Es muy fácil. Es muy fácil. No me dejes sola, por favor. Vamos todos. Claro. Yo lo que quiero. Aplausos. Gracias. 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 Gracias.